Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Mira, dame tu opinión. Yo quiero que tú me opines en dos temas. En lo de Luisín, en lo de Luisín, que lamentablemente Santiago está haciendo todo lo posible por quitárselo al boli, porque le han bajado los números en esto, no es radio, confirmado. Él está sumamente preocupado con eso. Y háblame de lo de Bad Bunny. Dale. Donnie, hermano, te vuelvo al primero de lo de Bad Bunny. Mira, hermano. Dije que tú eres de Mitch. Dije que tú eres de Mitch. Ya no, yo soy boricua de Ponce, Puerto Rico, papá del área sur. Dije que de Mitch. Te quiero hablar de Bad Bunny, papá. Dale. Mira, Bad Bunny estuvo en una gira montada por un montón de, por un año completo. El hombre coge a Santo Domingo como su mes de descanso o su área de descanso. Entonces, mira, Donnie, hay que ver primero lo que el hombre estaba haciendo. Mira, yo vi videos del hombre jugando con los nenes, saludando y todo. Pero hay que ver también la muchachita, lo insistente que ella estaba ahí. Joder, chava, 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 chava. El hombre, o sea, es verdad que lo que él hizo se supone que no lo hiciera. Pero, hermano, yo pienso que tú bajo presión quieres estar tranquilo. Esto y viene alguien a molestarte a la vida. Y tú dices, contra, es verdad. Y lo que él dijo en Twitter o Instagram, que por qué no le preguntaban de su vida. ¿Quién le va a preguntar a Bad Bunny? Mira, ven acá, cómo te está tratando la vida. Y tu novia, ¿qué comiste hoy? ¿Quién va a hacer eso? Cuando tú ves a alguien así famoso, tú lo que quieres es una fotografía. Real. Pero el hombre cogió el teléfono. Pero creo, creo. Yo vi otro video que supuestamente el teléfono no lo tiraron al mar. El hombre, alguien lo buscó y se lo entregó. Y la muchacha no quiere hacer nada porque no quiere ponerle a su familia en el medio. Porque ella, eso fue en un sitio pop y de allá de Santo Domingo. ¿Puntacana, en Punta Cana? Y la muchacha, en Punta Cana, y la muchacha supuestamente es de familia que tiene dinero. Por eso es que no ha salido nada. Pero yo pienso que Bad Bunny lo que va a hacer es pedirle una disculpa. A lo mejor el hombre estaba bajo presión y salió y ahora mismo se está arrepintiendo. ¿Quién sabe? Yo creo, yo creo que ya él no va a pedir disculpas porque si no lo hizo a la primera, porque él se está justificando, él se está justificando. Tú lo dijiste, tú lo dijiste. ¿Por qué no me preguntó cómo tú estás? Es cierto. Ningún fanático le va a preguntar a vos y él no se va a detener tampoco a darle explicaciones de cómo está. Claro. Yo creo que, yo creo que él debió, lo más sabio que él debió fue hacer eso. Pedir una excusa, mira, yo te voy a comprar el celular, dime cuánto tú quieres y resolver eso. Y hacerse una foto con la muchacha y autografiarle la foto, el celular, no sé, lo que sea. Pero él debió buscarle una salida más salomónica a eso porque la actitud que él tomó es que no se arrepiente de lo que él hizo. Él no se arrepiente de lo que hizo. Es verdad, Duane. Si yo fuera él, con toda la fama y tú, yo compraría un iPhone 14, se lo llevaría, me tomaría un par de fotos con ella, discúlpame y ya está. Pero ese es Bad Bunny, yo no sé lo que el hombre quiere hacer. Ese una, ese una, sí, 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 sí. Oye, Duane, de lo de Anuel que él dijo de esa gente de 70 mil dólares, supuestamente, supuestamente, Anuel ayudó, Anuel aportó anteriormente a esa gente y esa gente supuestamente y que le robaron el dinero. Eso es lo que él dice. O sea, a la fundación, a la fundación que él está mencionando, él está mencionando una fundación. Sí, la fundación que él está mencionando, supuestamente, lo defraudó. Supuestamente, eso no está diciendo alguien, no estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo lo que yo escuché. Exacto. Y ahora él lo va a hacer directamente, como lo hizo Bad Bunny, va a regalar los juguetes directamente. Cancha por cancha, barrio por barrio. Ese, eso es exactamente lo que el hombre quiere. Hermanito, mira, sobre Luisín Jiménez, Luisín Jiménez duro, el hombre con el boli, le da número al boli. No, le ha dado. Santiago Matías. Le ha dado un respiro. Santiago Matías, como es, sí, no le ha dado, le ha dado. Y Santiago Matías, tú sabes cómo es, cómo es, el genio de la maldad. Sí. Se lo quiere llevar para allá. Claro que sí. Ay, sí. Ey, yo no sé si tuviste un video de Santiago Matías con un millón y medio de pesos y enseñándoselo a Mr. Blas la fama. Yo no sé si tuviste eso. No, 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 pero dame detalles. ¿Qué pasó con ese video? No lo vi. Pues, este, este, Mr. Estaba Santiago con Mr. Blas la fama y Santiago fue, abrió yo no sé dónde, sacó un millón de pesos, lo tiró ahí, un millón y medio. Y le dijo a Mr. Blas, tú nunca has visto esto en tu vida, te lo voy a enseñar ahora. Y se lo enseñó. Pero y supuestamente, no dice que supuestamente Mr. Blas la fama tiene dinero. Supuestamente. ¿Cómo es la suerte? ¿Qué va a tener Mr. Blas? ¿Qué, qué? Un hombre que hace Uber, ¿tú crees que va a tener dinero este Duvani? De verdad. Tú te lo andas en serio ahora mismo. Ok. Un hombre que hace Uber. Ahora es que el hombre está un poco pegado con, 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 con la fama poca esa, ¿viste? Que la mujer se la está buscando. Cuando usted, cuando usted está guiando Uber es porque usted necesita ayuda. ¿Tú me entiendes? Porque si estuviera bien rankeado, él no estuviera guiando ningún Uber. Y supuestamente Santo Domingo tú buscabas y salía Mr. Blas la fama en un Uber. Yo no sé qué es esto. Sí, mira, dice mi hermano Juan González, que está en el chat, que el Mañanero tiene a todos los programas de la mañana pisado. Sí, real, te lo creo. El programa de mayor audiencia, el programa. Miren, ustedes saben que el Mañanero contó y todo de que sus videos son 40, quizás 50, 25, 25 mil views. Pero es una de las plataformas que más dinero genera por la cantidad de miembros que tiene. Tiene muchos miembros suscritos. Tiene muchos miembros suscritos a 10, a 20 dólares, que ellos suben contenido exclusivo para esos miembros. Y tienen unos 2 mil y pico, 3 mil miembros. Con esto del concierto, del show que hicieron en Chao, se dice que lo que recaudó vía los miembros del canal fueron unos de 12 mil, 13 mil o 14 mil dólares. Algo por ahí. Es la información que yo tengo. O sea, eso es mucho. No era para que te digas, ¿eh? Eso es mucho, Donny. Eso es mucho chavito, papá. Sí, así es. Muchos cuartos, como dicen ustedes. Así es, eso es mucho chavo. Sí. Pues, Donny, papá, te voy a dejar para que alguien más ven, Guillermo. Lo quería hacer primero para que no quedarme sin hablar contigo esta noche, papá. Un abrazo. Hiciste buen contenido. Mañana subo eso contigo. Oíste, para que estés pendiente. No, no. Te voy a estar pendiente, hermanito. Sí, me gustó. Voy a subir eso porque diste buenas informaciones. Fuiste claro y preciso. Fue bueno, muy bueno el contenido. Me alegro, papá. Gracias, mi hermano Luis. Te voy a subir una noche. De Boston, igual, hermano mío. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven, que ya te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas.